A dos meses de vencerse la vigencia del empleo por hora en el país, desde la Secretaría de Trabajo ya se analiza la posibilidad de extender su vigencia. Uno, prorrogar la ley por un periodo más de tiempo como está actualmente, o dos, hacer la ley permanente para darle, como le digo a ustedes, seguridad jurídica a las empresas sobre el reglamento, leyes laborales, y dos, darle una seguridad financiera a los trabajadores que están contratados bajo esta modalidad. Esta idea ya causa división entre la empresa privada y la dirigencia obrera del país, en vista que los primeros proponen que la medida se convierta en una ley permanente, mientras los trabajadores también tienen sus argumentos para rechazarla. Los trabajadores no tenemos capacidad de compra, hemos perdido esa capacidad. El salario no ajusta ni siquiera para cubrir el 50% del costo real de la canasta básica. Entonces hemos perdido la capacidad de adquirir bienes y servicios. Para los próximos días, las autoridades de trabajo llamarán a trabajadores y empresarios para tratar el tema en vista que la medida fue aprobada por tres años y su vigencia vence el 30 de noviembre. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.